El archipiélago ha vuelto a sufrir los efectos de una fortísima tromba de agua que se ha llevado todo a su paso. Las islas más afectadas han sido Gran Canaria y Tenerife. Esta última ha sido la que más daños ha padecido por el momento. Durante la noche los equipos de emergencia se han dedicado a achicar agua en muchos lugares y a permitir la circulación. Tráfico de zonas que quedaron intransitables. Son muchísimas las instalaciones que han quedado inundadas. A esta hora preocupa el viento que podría acompañar a este temporal que seguirá descargando lluvia durante las próximas horas. Han sido hasta 200 litros por metro cuadrado en muy pocas horas. Muchísima agua que una vez más no ha podido ser evacuada por el alcantarillado. Además se ha quedado sin luz. Más de 27.000 canarios. Varias docenas de personas han tenido que ser desalojadas en Tenerife y en Gran Canaria. Ya, ya, ahí, ¿no? Buenos días, Canarias. Ha sido una noche de muchísimo trabajo para los equipos de emergencia que empezaron desde bien temprano ayer con su labor ante las lluvias que estuvieron cayendo durante prácticamente todo el día. Vamos a ver que durante la noche también ha continuado ese temporal. Estas son imágenes de hace muy pocos minutos en la isla de Gran Canaria. Se ve esa tormenta eléctrica que ha acompañado también a la lluvia en las últimas horas. Ese temporal que está afectando a las islas. Los rayos han caído por docenas en muy pocos minutos. Ya lo podían ver muchísimas las personas que han estado durante prácticamente toda la noche viendo esos rayos y escuchando la tormenta eléctrica que acompaña, como decimos, a esta tormenta. La mejor noticia de esta hora es que no hay que lamentar daños personales. Ha habido una persona herida en la isla de Gran Canaria, pero se pudo rescatar sin problema. La peor parte se la lleva a la isla de Tenerife, en concreto en la zona metropolitana entre la laguna y Santa Cruz de Tenerife. Los cauces de los barrancos se han convertido en auténticos ríos, igual que las calles que se han visto inundadas, como pueden ver, con enormes trombas de agua que han arrastrado todo a su paso, incluidos coches. Las últimas horas durante la noche son muchos los equipos que han trabajado para limpiar accesos, para achicar agua de muchos locales que estaban inundados y para dar respuesta a muchísimas personas que demandaban ayuda. Son muchas las personas que hasta ahora, por ejemplo, no tienen luz todavía, fue culpa precisamente de esta tormenta. El caso es que no ha parado de llover, lo ha hecho con mucha intensidad en las últimas horas en la isla de Tenerife. El área metropolitana ha sido la más castigada. Se han llegado a registrar hasta 200 litros por metro cuadrado. Esto ha sido una auténtica tromba de agua que ha obligado a los servicios de emergencia a no parar ni un segundo. Este es el sonido recogido en prácticamente todos los puntos de Santa Cruz de Tenerife durante la pasada madrugada. Ha sido especialmente larga para los equipos de limpieza, emergencia y seguridad que en la capital tinerfeña no han parado de trabajar. Ha sido tanta la lluvia caída en tan poco espacio de tiempo que las alcantarillas han reventado, inundando calles, viviendas, sótanos. La fuerza con la que el agua ha corrido ha provocado escenas como esta, envuelta de los pájaros, donde un camión de basura se ha quedado atrapado en este socavón. Ante la posibilidad de que se repitiera la imagen, los técnicos y autoridades municipales se han desplazado durante la madrugada por buena parte del municipio. No es lo mismo recorrerla como lo recorrimos por la tarde, que está todo con mucha agua, que ver la hora ya que el agua se ha ido y ver todos los desperfectos. Y lo que estamos principalmente es viendo todo el plan de limpieza y de obras que tiene la Consejería de Obras y Servicios. Cerca de 200 operarios de limpieza han trabajado en la retirada de tierra y piedras arrastradas por la lluvia. Desde primera hora las palas mecánicas comenzaron a retirar todos los escombros que han impedido una buena circulación. Y luego estamos en los temas de infraestructura porque tenemos la carretera que va a Taodio cortada porque ha sido arrasada casi la mitad de la carretera. La carretera también de Dos Barrancos también ha sido cortada. Tenemos problemas en Valle Crispín y esa es la parte principal que vamos a intentar. Lo que pasa es que son obras de cierta envergadura, pero por lo menos intentar habilitar algo para que los vecinos puedan tener algún acceso a sus viviendas. Las dos vías, tanto la de Dos Barrancos como la de Taodio, son peligrosas si alguien quiere acceder en la parte alta. Ahora estamos intentando, porque en Taodio por ejemplo no tienen luz, faltaba el tema de agua, estamos intentando llevar agua en la parte alta, pero esas son dos vías que sí pediría que no se acercaran a ella porque está bastante complicado. Numerosas e importantes infraestructuras han sido dañadas y la jornada de hoy requiere el máximo esfuerzo en la reparación. Por este motivo, y dado que es día festivo en la isla de Tenerife, se ruega desde el consistorio capitalino no acceder a la ciudad, salvo en casos necesarios. El tranvía en Santa Cruz de Tenerife no funciona. El tranvía va a seguir durante algún tiempo, durante algunas horas sin funcionar. Tienen que retirar, como hemos podido ver a lo largo de la mañana, algunos de los vehículos de la vía y por el momento es imposible transitar por ella. El transporte público tampoco está funcionando con normalidad respecto a las guaguas. Hay 11.000 familias que todavía no tienen luz. Hemos hablado también con Nelco, nos han dicho que en las próximas horas tratarán de reponer este servicio eléctrico, que han conseguido devolver aproximadamente la mitad de las familias que ayer se encontraban sin luz. Había unas 25.000, ya quedan 11.000 sin luz. Vamos a ver si en las próximas horas pueden volver a la normalidad también estas familias. Hay problemas que empiezan a ser visibles los destrozos causados por la lluvia. Para que vean la fuerza con la que ha descargado, por ejemplo, en la zona centro de Santa Cruz de Tenerife, unas imágenes de muestra. Aquí ven cómo se está intentando, por ejemplo, esto es el centro de Tenerife, la feria junto a ese auditorio, prácticamente al lado de la Plaza de España, y donde se puede ver cómo la tromba de agua ha inundado garajes, ha llenado de basura todo lo que ha arrastrado a su paso. Una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la fuerza con la que el agua ha caído y la fuerza con la que ha arrastrado absolutamente todo. No solo ramas, vallas o contenedores de basura ha tenido tanta fuerza que incluso se ha llevado por delante coches que han quedado destrozados a lo largo de la jornada de ayer.